Nos estaban informando que había algunos disturbios queriendo a gente realizar algún tipo de saqueo y sin embargo vemos que la policía de tránsito está en este lugar pero lo que sí podemos decir es que los negocios han cerrado, los locales han cerrado han cerrado todo por precaución justamente por esta por este aviso que se ha dado a quitar las cosas a la gente, acá todos son trabajadores, todo bien del día a día ¿Cuántos eran aproximadamente? 30 personas ¿Y qué es lo que hicieron? Ya han asustado las señoras, pero acá todos tienen familia, acá los vamos a esperar que vengan acá Acá todos saben también, acá los esperamos ¡Bien! ¡Bien, listo! ¡Bien, listo! Entonces se confirma la información que nosotros estábamos dando, ¿no? Que allá llegó un grupo de... mayoritario de personas a querer atemorizar y quitar los productos de los comerciantes que vienen aquí también en los alrededores del mercado de la parada Y han salido en su defensa ¡Esa es la información! ¡¿Por qué señor?! Entonces esto es lo que nosotros estábamos informando, contando de este aviso que había llegado a todos los comerciantes de la parada y aquí nos están indicando que han llegado... Han tenido que agarrar palos y defendernos, no es así pues. Bien también, ellos han votado, ellos, ellos han votado. A los no, ahora no nos conocemos nosotros, que desde acá se ha ido un grupo de comerciantes, chicos entre hombres han ido a votar, señorita. ¿Cuántos eran aproximadamente? No, ¿cuántos eran hoy? Como 30 o 40 punteras, no es así, amigo. ¿Qué tenían? ¿Palos, piedras? Con palos y con piedras, ellos han salido también con palos a defendernos. ¿Qué querían? ¿Que cerraran el mercado? Querían quitar la mercadería, señor. ¿Se lo han tenido a los serenagos? ¿Qué le dijeron a usted? No, los serenagos los han estado ganando. Bien, entonces, a ver, vamos a recapitular lo que ha sucedido acá. Según el testimonio de la persona que hemos recibido, recogido, es que ha llevado un grupo de guauras con palos y piedras a querer quitar la mercadería de las personas que estaban viviendo, que estaban vendiendo en este sector. Al ver este tema, hay un grupo de comerciantes que ha salido a la defensa de ellos y ahí es donde se ha generado todo este problema. A ver, la policía todavía continúa aquí en este sector, en este lado. Porque justamente ellos también tienen esta información. En el mercado central también están cerrando todos los negocios. Y hay más de cinco patrulleros que hemos contado aquí en el lugar. Efectivo, buenos días. ¿Podríamos decir qué es lo que viene sucediendo? ¿Por qué la presencia de los policías? No, en prevención del orden público, señores. Prevención del orden público. ¿Se hablaba que había un grupo de personas que quería saquear, entrar a los negocios? No, no, ellos estamos haciendo prevención y orden público en todos los centros de abastos. No, entidades ahí. ¿En esta zona va a permanecer, personal policial de todas maneras? Sí, va a permanecer aquí en las inmediaciones de... ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Por qué han cerrado? Bueno, hasta ahorita no se sucede. Bueno, la gente que ha ocurrido para todos lados. De motivo por... ¿Vio que estaba corriendo la gente? Sí, 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 vio con el otro lado. Y bastante gente está viniendo por esta zona guardando sus cosas, ¿no? Me parece que es algo que espero que no se acostumbre a nada, ¿no? La presencia de la policía es lo que también ha alertado. Sí, sí, sí. En la parte está bien porque creo que se tranquiliza en algo. No todo, no todo, porque la gente de otra manera está buscando de dónde salir. Y según el testimonio del efectivo policial, no se van a mover de este lugar para brindar la seguridad del caso. No solo a los que venden, sino también a las personas que se están acercando a comprar para preparar sus alimentos. No solo a los que venden, sino también a las personas que se están acercando a comprar para preparar sus alimentos. No solo a los que venden, sino también a las personas que se están acercando a comprar para preparar sus alimentos. No solo a los que venden, sino también a las personas que se están acercando a comprar para preparar sus alimentos.